Yo siempre instalo, eso es lo primero que me gusta Tu sabes que me gusta a mi? El juego de la mosoja Toca El sonido de ese juego Ah, yo tengo la parte 2 de ese juego ahí, bacanísimo ¿De cuál? De ese ¿Tú quieres jugar ese? Yo lo instale medio mejor Se me gusta a la calle Se me gusta a la calle Tu tienes muchos juegos, la calle ¿Cómo tú consigues esos juegos? Haciendo una estrella Yo me meto a la tienda ¿Y a cuál tienda? A la Plaza Internacional A el Meguillo Yo no me voy a meter a un Fernando y no me consigo No me voy a meter a la calle No me voy a meter a la calle No me voy a meter a la calle Ay coño Yo siempre intento ir a la mosoja porque es lo más bacano No me voy a meter a la calle No me voy a meter a la calle Mira, pero no quiso coger carga más nunca el control mío ¿Te crees? Tráelo ahora La verdad que después de eso tú lo traíste Te lo traje después Entonces... Tú eres el testigo que yo le di cargue aquí en tu casa, verdad? Dos veces Y en mi caso la edicales Yo no sé entonces Eso parece que es un error de Microsoft ¿Tienes video nuevo ahí? Acá Yo quiero bajar un cosa Ahora que me acuerdo Tienes que decirte Un documental de los criminales más peligrosos del mundo Tienes que decirte Estaba viendo la televisión y me quedé como que esta vez más Estaba viendo el chingio en la televisión y me quedé como que esta vez más Sí El mantecito tiene el internet rápido Ah porque no lo tiene rápido ya ¿Y cuando yo lo he tenido rápido? Yo lo tenía como Rodrigo ¿Tú estás loco? Sí Sí No tengo nada peor Acuérdate que yo tengo el programita ya que Yo los rebuco, los videos reducir No lo que pasa es que tu no entendiste Yo le dije tu quieres comida Es falla cocinar Y Anedito va a llevar comida Y entonces si ella no te trae la comida ¿Qué tú piensas tú? Tirame por el puente No hay puente, tirate por ahí atrás No hay puente, tirate por ahí atrás A mi me encanta grabar Yo creo que yo voy a tener que sea ¿Tienes que el tipo de la película Que nació con una cámara? Esa película me gustó a mi Yo pensaba que era una porquería No la quería ver Y me senté a ver ahí Exacto Esa película me gustó un paquetón a mi Yo creo que es Loco Loco Fin de Semana que se llama No, no, pero en serio A mi me gusta grabar Con el puente No sabes como que me hago Se grababa con el puente Se grababa la gente Si, yo cuando yo sea rico Voy a comprar una cámara Yo te dije que yo pasé la cámara un producto No, 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 no No, 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 no